Hola cerquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en Valle de la Reina para ir a buscar nuestro carné del Club de la Cerveza Pues sí, así tal y como suena En Feudos Critenses es donde se compra el carné Es un logro bastante curioso la verdad, eh Entramos dentro y hablamos con el tipo de las gafas que nos explica un poco, ¿no? ¿De qué trata esto? Una vez que lo habéis leído compráis, si queréis, el carné y ya está Nos dan dos cartas Una es la cerveza y la otra nos explica que cada mes vamos a recibir una cerveza especial para nosotros y así cada mes hasta completarlas Cada mes el monasterio de Eldwin envía una cerveza artesanal a los miembros del Club de la Cerveza del Mes La disponibilidad de cada cerveza está limitada a ese mes en concreto Cuando empiece un mes nuevo visita una ciudad importante para recibir tu paquete del monasterio Y así es de sencillo Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!